30.000 habitantes de la ciudad de Tulum resultaron afectados por el robo de más de 600 metros de cable de cobre calibre número 2, con gran peso por metro que desconocidos perpetraron la tarde-noche de ayer en la zona de seis pozos de captación ubicada a 8 kilómetros al poniente de la cabecera municipal en dirección a Cobá, y que abastece del preciado líquido a la pobración tulumense. Se presume que los ladrones aprovecharon unas horas en que la zona quedó sin vigilancia para sustraer el cobre, cuyo valor por ahora dijo desconocer el gerente de la capa en Tulum, el que sin embargo subrayó la enorme afectación a la población del noveno municipio. Ayer tuvimos un robo de cables a patrimonio de la Comisión de Agua Inputable, y dejó sin el suministro de agua a la cabecera municipal. Quiero informarles también a cada uno que ya pusimos la denuncia correspondiente al Ministerio Público. Vamos a hacer la ampliación en el momento que sepamos del daño económico realizado al patrimonio de la capa. Esto es algo que viene ya sucediendo en esta cabecera municipal, el constante robo. Se robaron más de 600 metros de cable de cobre, y así como un motor que tuvimos falla hoy temprano, de los seis pozos que se trae el agua, cinco pozos están trabajando, uno fue dañado por el apagón que se realizaba por ese robo de cobre. La rapidez con que se llevaron a cabo las reparaciones y reposiciones fue posible en buena medida, porque coincidentalmente el director general de la capa, José Antonio Alonso Obando, visitaba la ciudad y fue notificado, acudiendo incluso a la revisión del trabajo de una cuadrilla enviada desde Chetumal, de 15 trabajadores. En noviembre del 2010, diez meses atrás, la todavía por inaugurar planta de tratamiento de aguas negras, se vio afectada por una situación similar, lo que ocasionó uno de los retrasos de su puesta en marcha. El robo de cobre en Tulum no es nada nuevo.